¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. Sí, en este video vamos a hacer un tutorial de guitarra acústica, así que quédense en este video si quieren aprender la canción Hermoso Momento de Cairo Worshi, pero en la guitarra acústica. Antes de empezar este video, yo tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde muchos de mis profesores, de mis maestros, les pueden enseñar piano, batería, canto, guitarra y muchos instrumentos más. Así que si quieres agendar tu primera clase gratuita, dale click al link que te voy a dejar abajo en la descripción y en los comentarios para que te puedas registrar y puedas recibir tu primera clase gratuita. Aún no estamos en todos los países de Latinoamérica, pero estamos en la gran mayoría, entonces dale click ahí abajo y ahí nos vemos. Y listo, para esta canción, pues bueno, obviamente vamos a necesitar la guitarra acústica y también vamos a necesitar un capotraste, importantísimo el capotraste, pues para las versiones que vamos a ver. Así que, bueno amigos, no olviden suscribirse a este canal, a todas mis redes sociales, en Instagram me estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Y ahora sí, vamos con el video. Listo amigos, la canción originalmente está en la tonalidad de mi bemol. Las notas, se las voy a dejar aquí arriba, son súper sencillas, son las siguientes. Fa menor, que lo hacemos aquí, ¿cierto? Como si fuera la posición de Fa mayor, acá, pero le quitamos el dedo a la mitad. Luego La bemol, que sería acá, La bemol mayor. Luego Mi bemol mayor, que es acá. Y luego Si bemol, que es acá. Listo. Sería Fa menor. La bemol. Mi bemol. Si bemol. Pero bueno, estas posiciones realmente, o sea, no es que estén mal, esto es la posición como si no tuvieran el capotraste. Pero, yo les recomendaría que usen el capotraste para usar una posición de dedos mucho más cómoda y segundo, para que el sonido sea también más agradable, porque la posición cambia. Entonces, en este caso vamos a hacer Mi menor. Aquí cambia, o sea, como tenemos el capotraste, vamos a hacer, o sea, estamos sonando igual que el Fa menor, pero las posiciones que vamos a hacer son diferentes. Entonces, esto es como si fuera Mi menor. ¿Cierto? Luego vamos a hacer el La bemol, que sería un Sol mayor, en este caso un Sol. Luego vamos a hacer un Re mayor, que nos reemplazaría el Mi bemol. Y el Si bemol sería por el La mayor. ¿Cierto? Sería mucho mejor así. Mi menor. Sol. Re. Y La mayor. Seguimos haciendo las mismas notas. Seguimos estando en la tonalidad de Mi bemol, pero como estamos usando el capotraste, en la guitarra estaríamos transportando. Ya no estaríamos tocando como tal en Mi bemol, sino estaríamos tocando en las posiciones de Re mayor. Entonces, Mi menor. Sol, Re y La. Una de las ventajas de esta canción es que la progresión siempre es la misma. ¿Sí? Segundo grado. Segundo menor. ¿Cierto? Luego después hacemos cuarto grado, que es el Sol mayor. Primer grado. Que sería Re. Y quinto grado, que es el La. La progresión es segundo menor. Cuarto. Primero. Quinto. Esa es la progresión. ¿Verdad? Si estuviéramos en Mi bemol, lo mismo. Segundo grado, que es Fa menor. ¿Cierto? Cuarto grado, que sería el La bemol. Primer grado, que sería el Mi bemol. Y quinto grado, que sería el Si bemol. Es lo mismo. ¿Listo? Solo que estamos transportando las posiciones de la guitarra. Ahora, lo que podemos hacer aquí y las variaciones que podemos hacer es una parte en las notas, en vez de hacer Mi menor natural, vamos a hacer Mi menor 7, que es colocarle estos dos dedos aquí, como si fuera un Sol mayor, pero en posición de Mi menor. Esto es un Mi menor 7. ¿Cierto? Luego hacemos un Sol natural, el Re natural y el La natural. Lo único que vamos a cambiar es el Mi menor. ¿Cierto? Ahora, rítmicamente, la mano derecha, vamos a hacer varios ritmos. El primero que yo les recomiendo, si van a usar el Peek, que sería chévere, van a usar el siguiente. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, es ta, ca, ca, tan. Se dice que el tan es hacia abajo, tan, arriba, es ir hacia arriba, es hacer ca, ca, dos veces arriba y terminamos abajo, tan. Este sería tan, ca, ca, tan. ¿Cierto? Tan, ca, ca, tan. Pi. Tan. Pi. Pi. También, ahora, para esto, les recomiendo un Peek delgado. ¿Sí? Porque un Peek delgado, si se dan cuenta, este se va a empezar aquí a doblar. Vean. Se dobla. Fácil. ¿Sí? No un Peek así muy grueso, sino delgado. Para que, con las cuerdas, sea mucho más, como amable o delicado el Peek, ¿cierto? Con la guitarra acústica. Suena más chévere. Suena más chévere. ¿Sí? Entonces, queda perfecto. Ahora, también lo ideal con los ritmos es hacerle matices. Entonces, matizar, básicamente puede ser tocar más suave y después tocarlo más, más fuerte. ¿Cierto? Entonces, obviamente, cuando inicie la estrofa o el intro, pues vamos a hacerlo lo más suave posible. ¿Cierto? Y empezamos a subir. ¿Cierto? ¿Cierto? Estoy haciendo, la verdad, el típico ritmo de guitarra acústica que es... Aquí abajo les va a aparecer el ritmo, que si se dan cuenta es hacia abajo, dos veces hacia arriba, una vez hacia abajo. ¿Cierto? Es la primera parte. Y terminamos ¿Cierto? Entonces, recuerden que el es hacia abajo y el es hacia arriba. Entonces, Y volvemos a empezar. Realmente así podríamos tocar Hermoso momento Con el capotraste en la cuerda Con el capotraste En el traste número 1 Sería lo ideal Suena mucho mejor Suena muy bien Suena muy bien Entonces listo amigos Si tienen alguna duda Pregunta Déjenla abajo en los comentarios Listo amigos Muchas gracias por ver este video Espero les haya gustado Les haya servido No olviden suscribirse a este canal Y recuerden Que si quieren recibir Su primera clase gratuita En mi academia Abajo en el link Les voy a dejar La información Para que vayan Le den link Y se registren Yo tengo una academia Que se llama Tutoriales cristianos Donde muchos De mis profesores De mis maestros Les pueden enseñar Piano Batería Canto Guitarra Y muchos instrumentos más Así que si quieres Agendar tu primera Clase gratuita Dale click Al link Que te voy a dejar Abajo en la descripción Y en los comentarios Para que te puedas Registrar Y puedas recibir Tu primera clase gratuita Aún no estamos En todos los países De Latinoamérica Pero estamos En la gran mayoría Entonces dale click Ahí abajo Y ahí nos vemos Dios los bendiga Y recuerden Que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y chao ¡Suscríbete al canal!